¡No parás, Jason! ¡Muyenlos todos, Jason! Muchas cosas para hoy. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Fede? Pues sí, la verdad. Pudimos hacer dos episodios dos semanas consecutivas y dijimos no, no hay mucha cosa, mejor esperamos tres, no pasa nada. Y ahora como que tenemos demasiado. Veremos si es bueno, si es malo, si es horrible, pero estuvieron pasando cosas y volvieron a celebrarse muchos torneos. Se demostró que el roster americano no es muy grande, pero aquí estaremos para contaroslo de la mejor manera posible. Así es, y les recordamos que nos pueden estar escuchando por arrasdelona.com, iVox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, y que pueden apoyar en Patreon a Arras de Lona, que encuentran programas especiales y algún día volverá a Underground también, que me involucra. Así que sin más, porque como decimos tenemos muchas cosas, empezamos con Estados Unidos y uno de los torneos que hubo recientemente el pasado sábado 12, que fue GCW, el Nick Gage Invitational 7, que bueno, tenemos bastante hype, era un feel interesante, algo nuevo, algunos nombres, unos cruces llamativos, pero que podemos abrir diciendo que no estuvo a la altura, ¿no? No, para mí fue una gran decepción el Nick Gage Invitational, así que es verdad que el feel tenía buena pinta, y lo que destaque era la frescura, los nombres nuevos, las posibilidades de cruces nunca vistos, y yo creo que la final del torneo es la mejor definición, ¿no? Fue un combate que ya hemos visto otras tres veces previamente este año, ahora iremos ronda por ronda, pero yo la verdad que quedé bastante de ver, no fue horrible, me pareció bastante mediocre, yo creo, y me da bastante pena, ¿no? Porque es el primer show en Fight Plus, pero aún así el público respondió, hicieron sold out, creo que fue el mejor crowd que tuvieron en este pabellón aquí en Chicago, así que parece que Yishidab está en este momento a nivel mainstream dentro de lo indie, que a pesar de hacer mejores o peores shows, pues la marca ya por sí sola está bastante hot y vende bastante bien dentro de su público. Sí, eso es cierto, tuvimos en la primera ronda el primer combate a tres esquinas, Sawyer Wreck contra Hunter Freeman y Alex Colón, que estuvo entretenido, ¿no? Ahí era uno de los cruces nuevos, Alex Colón, el veterano, Sawyer y Hunter, que bueno, Hunter habíamos hablado de que no lo conocíamos, y estuvo bien, ¿no? Fue divertido, tuvo su buen ritmo, el ser de tres le da también otro dinamismo, ¿no? Otra dinámica, otra forma de construcción y creo que estuvo bueno para abrirla como de la primera ronda fue el ideal. Sí, estuvo entretenido, yo capaz pensé que esto iba a ser una three-way para que Alex Colón perdiera sin llevarse el ping y entonces ya tuviéramos como a otro luchador y que Alex Colón no pudiera defender la corona, finalmente no fue así, pero divertido, entretenido, buena dinámica y Sawyer Wreck que sigue estando increíblemente over, o sea, ¿te das cuenta del over que está Sawyer Wreck? Porque llega un momento en el match en el que hace una doble sumisión en un deathmatch, es decir, hace ahí como un camel clutch como con Gory Special y la gente se vuelve loca, pero loca de la cabeza, aplaudirla, gritarle, y yo digo, madre mía, esta tipa está ahora mismo de lo más hot de toda la escena americana, pero bueno, estuvo entretenido, a destacar ese osito de peluche gigante envuelto en alambre de púas que sacaron en un momento del combate y Alex Colón que pues no sorprende, se lleva la victoria y sigue avanzando en el torneo. Tuvimos también a Cíclope contra Sacuda, un combate, bueno, de los flojos de esta primera ronda, algo lento, ¿no? como no mucha conexión, fue raro, son dos talentos que son buenos, que tienen experiencia, que han viajado, todo, pero no sé, no conectaron ahí, era como, eran cosas que pasaban, nada más, un spot, otro spot, nada, no había ningún tipo de conexión, Cíclope yo creo que ha metido un cierto bajón, así que es verdad que hace dos semanas decía que dio un combate muy bueno contra Reina y Amasita, en Atlantic City, pero creo que cuando no tiene como un tipo que le vaya a sacar el fuego, que le guíe más o menos, está muy perdido, en ese sentido creo que miedo extremo en individuales le superó de aquí a poco, y el combate es lo que dice, no tiene ningún tipo de unidad, o sea, pasan cosas, se van moviendo, ahora sacamos el spot del piercing de sacuda, ahora que hacemos el spot con los light tubes, tal, uno hacia afuera del ring, son como spots que lucen bien entre ellos, o sea, por separado, pero no están bien unidos, y no sé, ya digo, creo que es un poquito culpa de Cíclope, que no está del todo metido en los combates últimamente, y de sacuda también, en general sacuda, ya lo comentaré luego cuando hablamos de Wisconsin, que estuve ahí con Cole Radrick, le vi el mismo problema, el tipo estaba con ganas de pasarla bien, el tipo estaba ahí con ganas de dar buenos combates, y tenía buenas ideas de spots, pero me faltaba esa unidad, que por ejemplo sí que vimos, cuando se estuvo enfrentando a Joey Yanela, en Shinkiva, o sea, son el día y la noche estos combates. Sí, totalmente. Bueno, hablabas de miedo extremo, él tuvo la lucha contra Cole Radrick, que fue la mejor del torneo, sí, Cole super over también, así como como este underdog del deathmatch, ¿no? Este tipo que se ve así como tan, bueno, es joven, ¿no? Pero todo blanco, así, poco definido, con esos pantalones embolsados. No te parece que el tipo se conserva mal, porque yo estaba viendo y primero pensé, ya va teniendo entradas, debería cortarse el pelo, ¿no? Porque se está quedando calvo. Luego se quitó la camiseta y vi que tenía barriguita y luego encima está blanco, pero no blanco de que no le dé el sol, está blanco de enfermo el pobre, o sea, se ve terrible. Y luego estaba viéndolo con un amigo y digo, quédate entrar a Cole Radrick y tiene 25 años Cole Radrick. Y digo, Cole, rapate el pelo, vete al gimnasio, rayos uva, pero bueno, bromas aparte, para mí fue el combate de la noche también, estuvo súper enérgico, contraron una buena historia, Cole Radrick es genial como underdog y cuando vi este combate dije, ah, ya está, Cole Radrick contra Alex Colón a la final del torneo, ¿no? es como lo único hot que tienen como The Home Ground Challenge DCW es Cole Radrick después de irse a Atticus y no la Nedward, digo, tienen que apretar el gatillo, finalmente veremos que no fue así. Después tuvimos uno de los que esperábamos, que era Big Fucking Show contra Joe Wayne Murdoch, que estuvo bueno, pero fue cortito, no sé, quedó unos 7 minutos, una cosa así, 8 minutos, ahora no me acuerdo, pero fue muy corto, que está bien, Big Show es genial para eso, es una máquina, el tipo puede darte un poco más de tiempo y trabajar mejor o puede salir, como no sé, con el combate con Slack, por ejemplo, el de XPW y ser una arrolladora, pero es como que me quedo corto, es lo mismo que pasó, bueno, vamos a hablar en el TOD, pero se llevan a Big Show a Estados Unidos y le dan un combate en primera ronda de 7 minutos, es como adiós, aprovechenlo. Lo que le pusieron contra John Wickmurdo es que piensa que se van a matar, ¿sabes? O sea, son dos tipos con un estilo súper parecido, muy underground, muy de sangrar de forma exagerada y demás, sí que es cierto que John Wickmurdo iba a la final, pero no sé, me dejó a deber, me dio hype cómo salió Big Show, que salió como una rama de un árbol gigante y estuvo bueno, pero eso, se quedaron a media, lo que más me gustó fue el spot final, súper inteligente, ¿no? Y le tiró como con los pies descubiertos encima de un light tubes y luego le cogió con el Brain Buster, pero se quedó a medias y a Big Show, que a mí me encanta, me dio mucha rabia en este combate, por no sé si te fijaste, se la pasó haciendo el spot este de rudo, de agarrarse la poronga, ¿no? De agarrarse ahí la entrepierna. A cada spot era en plan, oh, comerme la polla y es como, Big Show, ya, la gente te conoce, no hace falta que hagas eso, ¿no? Sí, yo lo prefiero cuando se fuma porros con los fans, ese es el mejor show, ¿no? Este show. Entonces, ahí tenemos ya el feel de las semifinales que fueron Cíclope contra Colón, que bueno, ni nos detenemos. Que sobre el papel luce tremendo, ¿no? Dices tú, hostia, Cíclope, gallo de gallos, bueno, su majestad contra Alex Colón, ¿no? Y no me acuerdo de nada del combate, o sea, lo vi hace una semana y no me acuerdo absolutamente de un spot del combate. No, no, completamente olvidable. Y John Wayne Murdoch contra Cole Badrick, que sí estuvo bueno, también, Cole ahí es como, está acá lo malo que yo no sabía el resultado, yo no lo vi en vivo, ni ese fin de semana, lo vi hace 3-4 días. Pero era como, bueno, este tipo en algún momento va a seguir resistiendo, se come todos los spots y en algún momento se va a levantar así, lleno de energía y va a hacer algo, pero bueno, no pasa eso. Lo mejor de aquí fue el arma que hicieron con una pistola, la típica pistola esta de dardos y a los dardos lo que le pegaron fueron como unas chinchetas y como que apretaban, y era como una bala que se inyectaba, que me parecía mucho más útil que los dardos de Drew Parker, esto sí que se pega siempre. Sí, sí. Y vi, esta semana había alguien más tirando dardos, ahora no me acuerdo a quién. Sí, yo también que dije, este era el spot de Drew, pero no recuerdo si eso fue. Y llegamos así, sin demasiado hype ya, a la final, John Wayne Murdoch contra Alex Colón, una vez más, y una vez más, siguen sin dar algo grande, o sea, creo que el primero, me acuerdo, a mí, que lo vi en vivo, tengo la seguridad de que en el momento le di un montón de estrellas y después le bajé como dos, una cosa así, porque, claro, en el momento, no sé, lo vi una noche acá, tomando algo, solo. Además, el primero fue el que hicieron como el spot este al final de que Alex Colón estaba lesionando a John Wayne Murdoch, ¿te acuerdas? Con la tabla. Con la tabla, con los glasses plays. Le tira con la maleta como para que se vaya a su casa y todo esto. La gente, enojada en Twitter, cómo le van a faltar así el respeto a John Wayne Murdoch. Puto sureño, esto es rey next, tío. Pero después tuvieron el... Rasemenia Weekend, que fue horrible porque era Rasemenia Weekend que es el crowd menos deathmatch que existe, un show de cuatro horas y pusieron destelar ahí en un show con Moxley a John Wayne Murdoch contra Alex Colón con John Wayne Murdoch ganando el título y de nuevo hicieron un workshoot con Alex Colón como que se lesionó el brazo, ¿no? Horrible, horrible. Y después, bueno, fue la... Ketchup Superival. Sí, que tampoco estuvo tan bien y llegamos así a este que... No sé, estuvo... Me pasa lo mismo, es como, no recuerdo demasiado... Recuerdo sí que... que Alex trabajó como dominante y que tampoco, no sé, es raro porque no es... Era un match para Cole Radar y que es increíble, o sea... Sí, sí, o sea, lo peor es que en la cabeza de GCW esto debería ser épico, ¿no? Es como, tuvieron una rivalidad legendaria, se ganó el respeto John Wayne Murdoch y Alex Colón en la derrota, luego se hicieron compañeros de equipo, ganaron el título de pareja, lo perdieron y ahora colisionan John Wayne Murdoch queriendo demostrar su valía contra Alex Colón que viene a hacer un three-peat y de ganar en G.I. Pero es todo paja porque la rivalidad... O sea, la rivalidad fue normal, o sea, me pareció ultra excepcionante, creo que los dos tienen mejores combates por separado, pero aún así, uno dice, bueno, pero son Alex Colón y John Wayne Murdoch que pueden tener un buen combate, ¿no? Pero, no sé, me faltó fuego, me faltó intensidad, yo les vi sangrando, pero no me transmitía nada, ¿no? Y mira que no gusta el deathmatch, pero era como que no tenía ningún tipo de emoción y mira que no sabía el resultado porque me parecía tan obvio que iba a ganar John Wayne Murdoch, es decir, vamos a hacer que gane, su quinto torneo en tres años, Alex Colón, ¿sabes? claro. Si hubieran puesto contra Cole Radrick, aunque fuera obvio que iban al Cole, como es un underdog, pues tienen la duda, ¿no? De va a ganar, no va a ganar, ¿no? Y puedes jugar como hicieron con Colón y Aticus Kogar, ¿no? Y Aticus, claro. Pero aquí me pareció una lucha altamente decepcionante, lo peor es que gana John Wayne Murdoch, como que se gana el respeto de Alex Colón, se nos ha olvidado que se lo ganó allá en junio y para más Henry no le dan ni una copa al pobre, o sea, ganó el torneo y se ganó una ducha, ya está. Muchas gracias y vuelve pronto. No sé, muy decepcionante el torneo, ¿no? Sí, ese fue el Nick Gage Invitational 7 y al otro día hubo otro show, el Wisconsin Death Trip, que de ese no llegué a ver nada, así que ahí te paso enteramente la aposta. ¿Cómo estuvo este Wisconsin Death Trip? Bueno, tienes que verlo, Fede, porque el show es en un antro, es en la Pika Lounge, que no sé si lo conoces, es donde hacen los shows ICW Milwaukee, donde hacía el Insane 8, pero no descubierto, ¿sabes? Hace dos años o tres, que es como un bar así súper pequeñito, que hay como dos filas de personas, ¿sabes? Es un antro terrible, en el mejor sentido de la palabra, el ring lleno de parches que se caía a trozos en la lona, o sea, era hermoso. Y nada, la verdad que el show estuvo bastante bien, no tenía mucha expectativa, lo vi hace un rato, literalmente, y nada, estuvo por ir con los romos, pero hablando del Deathmatch, yo creo que funcionó mejor que el Nick Gage Invitational, sin ser nada loco, bueno, Soyer Rec le hizo prácticamente un squash a Jimmy Lloyd, que estuvo divertido, ahí con un par de puertas, unos cuantos tubos, los macizos retuvieron el campeonato de parejas contra Dish Function y Eric Dillinger, ¿no? Para quien no sepa, Dish Function, pues es el promotor de ICW Milwaukee, que es donde hace la promotora que hace los shows aquí, entonces, pues bueno, fue un tag que estuvo bueno, hubo un momento súper divertido al final, que va a hacer Cíclope su Flying Wind Wizard, ¿no? Cuando se quema la rodilla para hacer el Flying Wizard con la rodilla ardiendo, y hace el spot, y se queda como, el ring empieza a prender fuego, tardan los chicos de agua en llegar, y está como el tipo haciendo la cuenta en una esquina del ring y está todos tirando agua para apagar el fuego, súper back there, pero tuvo Diver, y luego al final el sub estuvo bien, Big Joe se enfrentó a Hunter Freeman, me gustó el combate, la verdad, yo que no conocía mucho a Hunter Freeman, creo que lució bien, yo creo que te gustaba el combate, Big Joe sacó como un scooter, un patinete de estos para hacer su típico spotting en scooter y dar una patada, estuvieron pegando con muchos tubos, estuvo bien, paneles de vidrio, al final ganó a Hunter Freeman, pero estuvo bueno porque cuando acaba el combate, se acerca yo, coge el micro y le dice, cuando me dijeron que luchaba contigo, dije, ¿quién coño es este? Pero ahora está ganado mi respeto, y estuvo bien, y aunque el mejor combate de la noche fue John Wayne Murdo contra Max Warner, que tuvieron una pelea con reglas Taipé y esto que se pegan el pegamento caliente, los puños, con los cristales y demás, con los puñosos de vidrio, sí. Y el combate fue lo más sangriento que he visto en Chis y Dappé mucho tiempo, fueron como 12 minutos, pero empezaron a sangrar de una forma terrible, hay un spot, bueno, sacaron un martillo y empezó como John Wayne Murdo a clavarle el martillo en la frente a Max Warner, le abre como una herida y de repente hay un spot en el que se pone John Wayne Murdo a beber la sangre que le chorrea de la frente a Max Warner, o sea, es completamente precioso para los perturbados como nosotros, así que os lo recomiendo, la verdad, me pareció mucho mejor cualquier cosa que se vio en el NGI y luego el main event, pues bueno, tuvo la papeleta de venir después de un combate tan grande que era Sacuda contra Cole Radrick y todo lo de gente joven y estuvo entretenido, pues Sacuda con su spot del piercing, sacaron una caña de pescar, sacaron bastantes tubos, gas plates, pero bastante parecido, ¿no? al combate con Cíclope, había cosas buenas, no había mucha unidad, Cole Radrick tampoco es un tipo que todavía pueda manejar pues un mano a mano, pero bueno, yo creo que Sacuda se lo pasó bien y en general ya digo, combates entretenidos, no muy largos, todo por debajo de 14 minutos y sobre todo de enfrentamiento refrescante, ¿no? que es lo que echaba de menos en el NGI, ¿no? que yo creo que la final del NGI representó el momento de falta de creatividad que tiene Easy Dab, ¿no? no tenemos nombres nuevos, aquí puedes ver a Cole Radrick, John Wayne Murdoch, Big Joe, Soy Errec, la verdad que se sintió, se sintió divertido. Bien, bueno, me gusta la pinta de este show, seguramente aprovechas para mirar algo el fin de semana, aparte es cortito, son como dos horas de show, uno más largo. Bien, bien, vamos a darle una chance entonces, después de ese NGI tan excepcionante, algo bueno, The Dead Match en GCW. y hablando de decepciones, vamos a pasar directamente a esto que ya hemos hablado del feel, de los anuncios, y pasó, sucedió, se llegó a cabo el Tournament of Death 19 de CCW, uno de los torneos grandes de Death Match americano, grandes en cuanto a nombre, por lo menos, historia, legado, etcétera, que, uff, mirá, voy a tratar, vos creo que viste los de Big Show, Sí, exacto. Bueno, voy a pasar súper rápido por todos los otros, paramos en Big Show y pasamos después a, o sea, voy a repasar y llegamos después a la final, porque no amerita mucho más. Hubo un Otis Cobar contra TheBev, el opener, bien, ahí, Mickey Knuckles, le ganó a alguien, ni siquiera noté a quién le ganó a Mickey Knuckles. Pero lo sorprendente es que se nota que si se da fuera de la burbuja de Twitter como que fue durante 20 años la empresa Death Match porque tuvo un buen crowd, había como 200 personas, buen ambiente, o sea, que lo veías, o sea, si te olvidabas de la gente mediocre que había en el ring, o sea, tú veías la foto y parecía un T.O.D. de 2013, ¿sabes? Sí, tenía esas vibes, así, el lugar, ¿no? típico, así, la gente de afuera, todo, pero bueno, después veías la acción. Necro, bueno, antes de pasar a Necro, Brad Cash y Insane Lane tuvieron un combate también bastante olvidable, un par de spots divertidos que me divirtieron en ese momento hace como, no sé, tres, cuatro semanas, ya no recuerdo ninguno. Y después Big Show contra Necro Butcher, tuvimos esta revancha, habían tenido yo un combate en XPW y no sé si vos viste una versión mejor editada. Tiene el mismo corte que tú, yo me perdí todo el brawl fuera del ring. No se ve nada. Hay todo un brawl ahí entre la gente que no se ve un diablo, básicamente. Pero bueno, estuvo divertido, ¿no? Yo creo que Big Show pega mucho con el ambiente de Sissi Dappi y me sorprendió, la verdad, que no le dieran el torneo a él porque es como ese espíritu de tipos que van a divertirse, que se pegan con todo y demás, entonces, bueno, y Necro, sorprendentemente, este que se recuperó del cáncer y demás, no en Necrobatcher 2004, pero me entretiene bastante más que Mickey Knuckles. Sí, está bastante bien. En la segunda ronda entonces tuvimos a Mickey Knuckles contra Insane Lane, que ahí voy a contar algo que, gracias a tu idea, lo vi más rápido, ¿no? Lo vi a... 1,5. 1,5 y pareció un combate normal, real, o sea, te pasé el video de eso y era como, bueno, así debería luchar la gente que lucha a una velocidad adecuada. Si se hacen llamar profesionales deberían por lo menos luchar a un ritmo normal. Y la otra semifinal, Big Show contra TheBev. Estuvo bien. Estuvo bien, pero es lo mismo. Acá me pareció similar a lo que pasó con John Wayne Murdoch en el otro, ¿no? Es como, está bien, podría haber sido más, podría haber lucido más show y no es solo porque seamos fanboys de Big Show, pero es como, este tipo es bueno, ¿por qué le dan un combate cortito ahí en una fase, bueno, segunda fase al menos? Pero, bueno, siempre se sabe que las semifinales son lo más mierda, siempre los torneos, porque cuando la gente está descansando para la final, no sé, que hubiera matado Big Joe a Mickey Knuckles, no, que hubieran hecho Mickey Knuckles contra TheBev, ¿no? En semis y que de repente en la final, pues, hacen Joe contra TheBev y todos contentos, ¿no? Sí, que para mí coinciden bien, tienen estilos similares, así, son tipos duros, pillones. voy a decir una cosa que está fea, pero ya sabemos que ahora mismo en Estados Unidos está de moda la corrección política y que si eres mujer y haces Deathmatch, tienes que ganarlo, tienes que estar ahí, tienes que llevártelo, tienes que llevártelo. Y no solo en Estados Unidos, te tiro un adelanto dentro de un rato. En otros países anglosajones también pasa. La final es Mickey Knuckles entonces contra TheBev y es el mismo combate que hizo Mickey en el torneo y bueno, en todos lados, que recibe un montón, hace los spots sexuales cómicos, ¿no? Como Google. Spot sexualización de la que luego se queja en Twitter. Claro, sí. Le pone el culo en la cara a la gente, golpes bajos, agarra algún objeto fálico y luego usa. Yo estaba viendo otro combate de Mickey el otro día en el trabajo y fue como súper incómodo. Yo miro a Deathmatch en el trabajo todo el tiempo y nunca me había pasado. Prefiero que vean gente sangrando. Sí, exacto. No parece que está viendo porno raro. Claro, un porno bizarro aparte, ¿no? Toda gente sangrando ahí. Y bueno, hay un clásico spots así muy muy T.O.D., ¿no? Con un andamio... Un andamio chiquito todo se ha dicho. Chiquito, sí, un andamiecito y varios tubos, una caída y está bien, pero la final bastante... Creo que es como el resumen de lo que fue el torneo, ¿no? O sea, no es horrible, pero no es IWR, pero es mediocre. Pobre mis amigos de algo que graban todo horrible. Así que bueno, ahí tuvimos el T.O.D. 19, Bobby Beverly de Bev, el campeón, se suma a esta lista de galardonados con este gran torneo. Lo que importa es que en la historia él va a quedar ahí, ¿no? Exacto. Nadie va a recordar lo malo que fue. La diferencia de John Wayne Murdoch tiene un trofeo para demostrar el campeón. Ahí está, hasta mejor está. Tenemos también, bueno, otra escena. ¿Qué escena que es americana, no? Pero es que mi resumen de la escena americana es no hay tantos luchadores para hacer tantos shows, o sea, no hay tanto talento deathmatch que pase el corte de ser decente para que el mismo fin de semana haya un show de ICDAP, un show de XPW y un show de GCW porque GCW salvó las tostadas porque trajo a un tipo de Reino Unido y a un tipo de Japón y dos de México porque si no, o sea, ¿a quién buqueas? O sea, no, 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 es perjudicial para la escena en general que hay tantas empresas. Totalmente. Bueno, hablando de ICW no holds bar, tuvieron el volumen 35 a fines de octubre, ya se nos quedaron un poco lejos, pero tuvimos una defensa de Casey Catal, Casey Kirk, que le ganó Matt Tremont con la ayuda de Krul ahí siguiendo este romance que, pues, bueno, ese es el mismo show en el que Krul se corona matando a AC Mac, acabando. AC Mac que parecía un pelele ahí más que el campeón. No, no, horrible, horrible, pobre AC Mac, lo poco que luce, lo mata en un squash Krul ahí que se convierte en el campeón IWTV y ese show tuvo algo horrible que Danny DeManto iba a luchar contra Antikus Kogar que tienen esta rivalidad y terminó luchando contra Eddie Only como 15 minutos Eddie Only haciendo como un estilo Mickey Shane, Mickey Knuckles no, también que se mueve y hace cosas graciosas y ay por Dios por qué tiene que luchar tanto rato 15 minutos o sea, debería ser ilegal que Danny DeManto luche 15 minutos en 2022 ese estuvo estuvo bravo después tuvimos el volumen 36 que fue esta noche la noche de las Deathmatch Wars en New Jersey que comienza bien con los primeros combates está Kira como siempre abriendo el show tenemos el duelo de los chicos de H2O de Ross y Bradley que ya se habían enfrentado pero a mi me gusta son como dos toros que van ahí tipos grandotes se matan se hacen Spears contra puertas es divertido hasta un Danny DeManto contra Brandon Kirk que era no sé cuántas veces se enfrentaron pero que tiene el Psycho Driver para que no contener me voy a contener voy a hacer así nomás está divertido hasta que bueno entra este este Meetings y todo esos chistes internos para ellos que es como es gracioso para ustedes pero yo estoy mirando acá en Uruguay yo que sé quién es este tipo es puro puro wrestling indie los memes internos claro muy indie y ahí tenemos un Hoodfoot contra Doctor Redactor que dura que era 18 minutos una cosa así 20 minutos que empieza full arriba no muerte tubos vidrios baja un poco sube de vuelta Doctor Redactor le hace un spot a los Sasuke con un tacho de basura pero cae espantoso el tipo no sabe tirarse cae como medio parado no sabe tirarse porque se llama Doctor Redactor no es Grey Sasuke el pobre y después lo hace de vuelta ninguna de las dos veces queda bien no sabe hacer un splash el tipo y menos con un tacho arriba horrible después Krull lucha contra Matt Tremont y hace un un dive hacia afuera y cae espantoso medio que se lastima el hombro como que fue disparado yo lo vi en el clip puta bestia y el main event ese que yo te comentaba que estaba viendo en el trabajo Casey defiende contra Mickey Knuckles y ojo estuvo bastante bien ojo cuidado salvando los momentos esos de de los spots graciositos de Mickey estuvo bien porque salió a matarla a Casey como Casey es la nueva sensación femenina del deathmatch feliz viene con su música bailando ahí con un atuendo nuevo y Mickey Knuckles está ahí con sus medias de red con su atuendo metido así esta señora que tiene tantos años que es una madre que trabaja entonces antes de que suene la campana ya le parten unos tubos y sale a matarla en ringside y habla mucho o sea me gustó mucho más o sea ese rol como ah bueno si es una veterana actuando como una veterana yo acá vengo a ser la campeona es mi momento como en una cosa así hasta que bueno hizo algunos chistecitos después volvió es como que siempre tiene eso que te hace perderte porque no terminas de conectar pero para lo que son los combates de Mickey estuvo bien y eso fue el volumen 36 entonces si alguien tuviera que ver algo de esos dos volúmenes que recomienda Fede que difícil a mi me gustó el de Casey el del volumen 35 el de Casey con Matt Tremont y el opener de Akira con Lucky 13 me gustó Lucky genial y de este show los primeros combates estos el de Bradley Ross estuvo bueno y bueno incluso el de Casey con Mickey está bastante bien así que este es un show divertido pero que muere en esa mitad cuando vienen los combates de 20 minutos si 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 cae no no y lo peor es que este fin de semana mientras estamos grabando hay otros dos shows o sea como que ACW encaró el final de año recordando los males de 2021 que es hacer dos shows cada 10 días que es que no puedes ponerte al día salvo que veas exclusivamente ACW claro ayer hubo Pit Fighter X 13 que volvió Reed Bentley y Reed Bentley vuelve para pelear por el título prácticamente sin Bill en un Pit Fighter X que todos sabemos que nadie va a ganar el título en un Pit Fighter no no es que no no tiene sentido la nada misma y hoy es el volumen 37 con Casey defendiendo contra Mr. Opener 2022 también conocido como Death Samurai Akira pero yo no entiendo o sea entiendo que irán a hacer que Casey como que se demuestre como Fighting Champion pero yo creo que quemaron todos los cartuchos ¿no? o sea como en cada show ya sea Pit Clip Fighter X Australia Reino Unido está defendiendo el título ¿a quién buildean? ¿no? para que le quite el título a Casey es que no lo sé a Brandon es que no entiendo sí yo creo que van a ahí con ese triángulo amoroso de Krul Brandon Aranaly en algún momento muero igual muero viendo a Brandon campeón bueno igual Krul le hace el tour y ganar el campeonato quién sabe eso sería sería lo mejor lo mejor para ICDub pasamos entonces y hablando de las Deathmatch Wars que tuvimos el 12 de noviembre y que van a volver a suceder en enero por cierto terrible creo que es el 21 si no me equivoco pero el volumen 40 coincide con un show de de XPW también ahí en New Jersey estuvo este show de XPW Extreme Invasion que se vio se veía súper feo el pabellón con XPW porque había muy poca gente y había mucha luz es un pabellón que hay SIDAP hace que luzca súper bien underground aquí y había entre la poquita gente y el excesivo iluminación parecía un antro increíble lo feo que se veía y bueno vimos un par de combates no vimos todo vimos el de bueno vos viste el de Necrobatcher si Necrobatcher contra Necrobatcher contra Beb estuvo bueno bueno Necrobatcher no Maga porque tiene un stable a ver me parece divertido porque al principio pensaba tiene un stable de republicanos tal y pensaba que era faces y no son como heels paródicos es como que van de fanáticos de Donald Trump y súper republicanos y tal bueno no me parece mal pega con el tema de XPW con el tono y estuvo bueno no es que Necrobatcher ya digo el tipo como se pone a darse de hostias te sabe dar un brawl súper legítimo de Beb además es una persona que ya le hemos visto contra gente como John Wimurdo contra Slack que no tiene ningún tipo de miedo a bajarse al barro y buena lucha me estaba gustando bastante al final muchas interferencias y eso hizo para mí que perdiera ahí un par de puntitos sí totalmente de acuerdo y viste tú la 3way donde llegaste a verla sí de ahí estuvo divertido quiénes estaban ahí eran Phantoms ¿no? sí Lucky Shirtin y Wax 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 se mató se mató se tiró del balcón ahí contra contra una puerta y no había nadie y cayó espantoso y bueno y luego le hicieron un spot brutal que no sé si fue Lucky o Phantoms que le cogieron ¿sabes? este spot como el que hace Michael Candon en Rise con el alambre de búas abierto en la boga todo sangrando un par de GIFs moments que estuvieron bastante bien sí estuvo entretenido y luego ¿qué vino Fede? ¿qué vino? dilo el combate del fin de semana sí, sí el caballo de guerra de XPW para este fin de semana fue Schluck defendiendo el King of the Dead Match title contra Drake Younger en 2022 y eso uno podría decir qué horror este tipo bueno más allá de sus creencias políticas y demás pero qué horrible todo y estuvo estuvo genial es como qué horrible que me siento me siento me siento sucio pero wow estuvo tremendo lo vi hace un rato antes de empezar a grabar y fue realmente de ese fin de semana está ahí creo que es el mejor combate del fin de semana sí, o sea está con miedo y Cole así de lo único lo vi pero yo diría que mis combates son miedo contra contra Cole Warner contra John Wayne Murdoch y Sluck contra Drake Younger estuvo genial a ver es que Drake Younger la gente se olvida pero Drake Younger era muy buen luchador quiero decir Drake Younger de esta camada de luchadores híbridos con Sammy Callahan Thamta Jack con gente como Danny Havok intentaba meter el wrestling y teniendo un buen físico y demás dentro del deathmatch y el tipo se retira porque se va a WWE pero como árbitro seguía estando bien físicamente o sea nunca se perdió el físico en ningún momento nunca dejó de entrenar entonces pues un tipo que se va a estructurar combates está acostumbrado a la violencia y le pusieron a Sluck delante y fue monstruoso el combate unos tubos por todos lados un suple de dentro del reino hacia afuera unos paneles de vidrio superplex no hubo interferencias a mi el combate me encantó a mi la verdad que soy muy fan del estilo de Sluck por lo tanto es un combate para todos pero funcionó super bien el combate y es sorprendente lo que voy a decir pero ojalá veamos más de Dre Younger haciendo deathmatch pero me parece genial si si la verdad que estuvo brutal hay unos spots sobre puertas con tubos en rinsa y cayendo los dos de forma brutal todos ensangrentados después me encanta que llevan como no se 13 14 15 minutos de combate y hacen unos intercambios de pins un Magistral Cradle la casita y es como entre todos los vidrios todos ensangrentados esto es tremendo porque Sluck es un buen luchador también la gente salía de Sluck Saber Junior una de las de sus versiones Air Sluck o sea vuela hace llaves es es un monstruo así que fue un gran combate cuando termina sale la gente de Maga Magabotcher de Hardcore Hillbilly ese tipo me quiero detener en eso vos viste cuando lo pisotea a Sluck que está Sluck en la esquina le hacen unos pisotones que son los los peores que vi en mi vida o sea ni lo intenta yo sé que Sluck está todo roto ahí muerto está bien que no lo quieras pegar más pero no lo hagas para eso o sea los peores pisotones que vi en mucho tiempo y ese tipo aparte que luce horrible el Hardcore y el BDS y Necro parece que va a retar va a tener otro combate con Sluck una pena que Sluck ahora esté vendado de ICDAP y que no trabaja mucho en ICDW porque es que da igual o sea Sluck te da un combate con Big Joe te da un buen combate contra Drake Younger pero si le pones contra gente de nivel el tipo tuvo uno de los mejores desmatches del año contra Taqean sin Kiba o sea es que da igual donde lo metas que te va a funcionar y una pena que un talento pues tan tan llamativo dentro de Estados Unidos quede relegado al ostracismo con ICDW porque yo creo que este combate contra Drake Younger lo va a ver muy poca gente y de verdad que merece la pena echarle un vistazo si totalmente una lástima la situación actual de Sluck que solo lo podemos ver acá y que no y que no le llega a tanta gente porque bueno también ICDW es una empresa polémica que con razón ¿no? si la fama de ICDW se la ha ganado no es no es ahí un prejuicio no es un prejuicio claro no es como decir pobrecito Rob Black no se lo merece bookeando a Masada en el opener haciendo una promo hateando de los haters de internet de los haters por cancelarle todo mal todo mal expidable horrible horrible y para cerrar de Estados Unidos y de cosas horribles y de cancelaciones eh salió hoy la noticia de SheRaver ¿recordás? este luchador que tanto supimos disfrutar nos encantaba el tipo hizo un comeback después de casi quedarse sin brazo ¿no? tuvo una trilogía con Jimmy Lloyd parecía que estaba ahí poco a poco creciendo tuvo un incidente parece de violencia doméstica o de maltrato con su pareja ahora está cancelado pero ¿cuáles son las últimas noticias de SheRaver Fede? las últimas es que fue arrestado en Pensilvania si por bueno todo cosas asociadas a las drogas básicamente lo encontraron en un pésimo estado en un auto con otro tipo Barry Leach diciendo que había estado consumiendo 10 bolsas de heroína se había metido 10 bolsas de heroína terrible y cuando después hicieron el análisis parece que tenía metanfetamina también en el cuerpo a ver siempre lo hemos dicho ¿no? que es un tipo que había que tener cuidado porque ya en el mundo de la lucha libre independiente sobre todo en el deathmatch cuando bajas un nivel más para abajo es bastante habitual tristemente el consumo de drogas primero por los ambientes en los que se mueve segundo también pues cuando tienes dolores en Estados Unidos normalmente te recitan los painkillers pero cuando se te acaba la receta pues mucha gente que se vuelve adicta a ese tipo de drogas acaba recubriendo sobre todo a la heroína que es la droga más barata en la calle entonces no era de extrañar ya había rumores de que se estaba drogando después de la lesión porque lo pasó bastante mal en el brazo entonces no me sorprende pero me da bastante pena espero que si por lo menos no vuelva a luchar que pueda curarse de su adicción la verdad si en una búsqueda en el auto encontraron más de 25 gramos de posible metanfetamina marihuana más paquetes de heroína hongos al persolam y parafernalia asociada a las drogas es que es terrible porque tú imaginas probablemente vendan y sean camellos no sean solo consumidores pero te puede dar una sobredosis que te quedas en el sitio si mezclas metanfetamina heroína y caballo no tiene sentido si si todo bastante terrible o sea una vida como bastante en espiral descendente la de la de G. Raver que bueno eso por lo menos que que salga de del abuso de sustancias y bueno que que esta detención sirva para algo y bueno y sus otros asuntos también que hagan que sean justicia de todo porque bueno una lástima como terminó un tipo complicado terminó bastante bastante mal y con esto pasamos a Japón que hay pequeñas novedades en Big Japan ahí estuviste siguiendo un poco más bueno en Japón siempre sos la voz cantante pero poca acción en general bueno sigue la Seiyu Tag League de Big Japan no lo estoy viendo mucho no es un torneo que me llaman especialmente ante la atención el grupo B ya lo estuvieron ganando los Crazy Lovers Masashi Takeda y Tsukamoto que esperan rivales ya del grupo A en la gran final ahí estaremos cubriéndola y comentándola cuando salga pero quizá lo más llamativo de Big Japan es que después de su tiempo lesionado volvió Yuki Shikawa que es como su gran nombre joven tipo al que Big Japan preferió dejar vacante el título a dárselo cuando se fue de un parque y nada estuvo regresando Yuki Shikawa y estuvo muy bien porque hizo una promo en el ring y retó una lucha a Wakamatsu que es como el tipo joven que trajeron para el torneo que estuvo teniendo buenos combates y demás entonces me parece un programa interesante dos talentos jóvenes de Big Japan viéndose frente a frente como soy Shikawa Wakamatsu así que bueno parece que Big Japan sí que se acuerda un poquito de que hay gente que tenga menos de 50 años hay una luz de esperanza entonces sí sí tenemos ahí un poco de esperanza y luego en Freedom la verdad que puedo comentar tuvimos un show en Shinkiba The Battle to Determine the Top of Freedom Junior básicamente la primera ronda y las semifinales del torneo por el nuevo campeonato Junior nada cosas entretenidas en el aspecto Deathmatch hubo un 4 contra 4 ERE contra equipo de Faces típico ¿no? Kasai Takeda Rinna Masita y Masaoka y bueno tuvieron un 4 contra 4 estuvo bien estuvo entretenido Takeda se llevó la victoria tuvo el careo con Drew Parker calentando un poquito el show del Korakuen y el show del Korakuen que ya sucedió se celebró pues yo creo que el miércoles de esta semana sin embargo se va a estar emitiendo el día 24 de noviembre por Samurai TV así que cuando lo veamos lo estaremos comentando pero tiene buena pinta ¿no Fede? porque tenemos por ahí Drew Parker contra Takeda luce increíble o sea tengo un amigo que estuvo en el pabellón que dice que es el mejor Deathmatch que ha visto en directo es un tipo que ya viviendo ya como 4 años en Japón o sea que palabras mayores y por fin Parker pudo derrotar a Takeda y estuviste en lo cierto Kamui ganó el campeonato Junior yo creo que es pues un buen reconocimiento a toda su carrera el tema de que tengamos ahí un veterano como campeón inaugural volvió Mamos Sasaki y lo más destacado es que Reina Yamashita tenía un compañero sorpresa de GCW y yo pensaba bueno siendo un compañero sorpresa One Night Only será Yanera que está en DDT ahora en el torneo pero finalmente no fue así fue Alex Colón estuvo haciendo equipo con Reina Yamashita para enfrentarse a Kasai y Masaoka y lo más interesante de todo Fede es que Alex Colón ha anunciado que va a estar dos meses residiendo en Tokio excursión japonesa para él aumentando su legado y lo tendremos por Freedoms en una temporada tan interesante como esta de cara al gran show de Navidad el 25 de Diciembre si me encanta esa fue la gran noticia de este show me parece que un Alex Colón motivado en Japón puede darnos los combates que sabemos que nos puede dar que a veces nos pasa eso cuando hablamos del Estados Unidos que es algo que tenga un buen rival o el escaparate perfecto como que se tiene que dar tantas circunstancias yo creo que como está tan cerca del retiro necesita como cosas que le motiven de verdad y yo creo que el tipo quería estar trabajando en Japón regularmente le pidió la pandemia de por medio ahora que tiene la oportunidad de hacer una excursión pues haya tiempo completo yo creo que va a estar motivado creo que va a darnos los combates que a nosotros nos gustan tendrá buenas peleas por equipo y quien sabe si algún mano a mano que sea sin Kiba o por qué no si ojalá si si hay buenas opciones para Alex Colón en dos meses con Freedoms así que hay hype y bueno hype también por ese por este show que hubo este Parker contra Taqueda así que bueno y la final también del torneo junior todo bastante interesante tengo en mis planes ponerme al día con Freedoms vengo corriéndole un poco de atrás pero ahí estuve estuve dándome cuenta en la semana de eso así que ya me organicé el visionado para los próximos días genial y pasamos a cerrar con el resto del mundo un breve repaso de unas cositas que hemos visto que nos hemos enterado que se vienen que pasaron habíamos hecho una pequeña mención a esta situación de las mujeres campeonando en el mundo del Deathmatch tenemos a Casey como bueno con toda su construcción natural y todo bueno con la bajona que está teniendo un poco ahora con esta sobreexposición tenemos a Rina también que campeón ultraviolenta y tenemos ahora a Vixen en DMDU en Deathmatch Down Under en Australia que le ganó a Joel Bateman en un combate decente que tiene un gran spot final que básicamente Vixen hace como una powerbomb es su remate se lo hace contra una puerta que tiene vidrios una especie de cactus y fuego la espalda de Bateman ahí muriendo pero no fue muy emocionante no sé Bateman creo que perdió un poco de perder justamente de valer la redundancia tantos combates recientes y luchan por el título y perdió como tres veces contra Casey y perdió contra no sé quién y como bueno ya me encanta Joel Bateman me parece un crack pero bueno como que se me quemó un poco rápido también bueno la sobreexposición yo creo que al final siempre hace que se quemen los luchadores y sobre todo bueno el problema que comentamos siempre no hay tantos combates individuales que es mucho más fácil que te cae ese luchador si le ves cuatro singles al mes que si le ves tres peleas por equipos y un mano a mano competitivo sí aparte tuvo la gira con ICDAV entonces ahí vimos vi como cinco combates en tres días bueno se me fue después en el Reino Unido va a estar Cole Roderick en el Dead or Alive en TNT sí y Ali Kach no olvidemos no ese primer gran anuncio que hizo para el torneo Ali Kach Cole Roderick y Big Joe de momento confirmados para el torneo qué feel extraño y va a estar Effie haciendo su gay branch también lo va a estar haciendo y en Liverpool porque bueno Eurovisión no sé si te sitúas con Eurovisión Fed es como el concurso de la canción aquí en Europa tal para la ciudad que no se sitúas como un gran concurso que se presentan en todos los países europeos hace una gala una vez al año cada país lleva a sus representantes es como un mundial pero en una noche y de canciones son muchos frikis y sobre todo tienen mucha aceptación dentro de la comunidad LGTB es como que siempre la comunidad LGTB en Twitter dice esta es la champions de los gays es como el momento que tienen de emocionarse con algo y se va a celebrar en Liverpool porque bueno ganó Ucrania el año pasado pero obviamente no van a ir a Ucrania a celebrar Eurovisión por el conflicto bíblico con Rusia entonces se ofreció Reino Unido van a Liverpool y TNT va a hacer la noche antes de Eurovisión un Big K Branch DeFi que bueno yo creo que puede estar bueno y sobre todo sabiendo el público que va a ir a la ciudad ese día pues seguro que hacen una buena entrada solo quería decir que de Eurovisión conocí a Barry Brava de España ah si si cierto buen equipo con Rafaela te quedaste con lo de champions o con lo del mundial buena banda indie si si unos grandes después pasando por México Violento Jack va a volver Violento Jack sabemos luchador de freedoms afincado en Japón gran carrera allí va por el aniversario de los compadres extremos a luchar mano a mano con su amigo justamente Aerovoy que por favor yo quiero que ese combate tenga que ser una fancam horrible que se escuchen los gritos del público que no se todo borroso pero quiero ver ese combate por Dios bueno va a estar bueno el Violento Jack que estaba 3 años ya sin ir a México principalmente por todo el tema de como estaban cerradas las fronteras por el COVID en Japón lo estricto que estaba la política migratoria y nada tiene un tour pequeñito son 4 fechas la más destacada está aquí en Tutilango contra Aerovoy llevan como 9 años sin tener un mano a mano así que va a estar interesante eso y yo espero que la gente de mal lucha grave el combate porque pues tiene buena pinta seguro que hacen buena entrada van a ir a su a su casa a su hogar a México y será divertido ¿no? porque le hacía una entrevista a Violento pues un medio deportivo mexicano lo vi ahí en Twitter y decía Violento que bueno estaba un poco nervioso porque llevaba tanto tiempo ya luchando en Japón y tenía tan interiorizado trabajar para el público japonés que no sé que tenía la duda de si se iba se iba a acordar de trabajar con el público mexicano ¿no? es como gente que está encima tuya que está haciendo gritos pidiendo acción ¿no? y no es como en Japón que están ahí la gente tranquila aplaudiendo y estas cosas sí me encantaría verlo no sé en Zona 23 sería genial ¿no? Violento sí sí y para cerrar una novedad que se suma a WTV que viene golpeada ¿no? con los anuncios de Fight Plus se suma una empresa bueno no es que con esto vayan a ganar mucho pero por lo menos a nosotros nos van a ganar una empresa de Nueva Zelanda o sea el Wrestling de allí lejano allá abajo sigue el Deathmatch Reaper Pro va a ser su torneo otro torneo Deathmatch otro torneo más va a ser algo parecido seguramente al de DMDU porque tiene talento en común pero bueno un torneo Ready to Die es mañana domingo 20 y está por ejemplo hay bastante gente de DMDU justamente Joel Bateman Callen Butcher va a estar Jordan Samson y York por ejemplo esa gente que hemos visto ya en Australia bueno Big Craig que lo habíamos visto en el torneo de DMDU que me ha gustado mucho ha estado buenísimo el combate va a estar por ahí Horus también así que tiene buena pinta a mí los torneos siempre sabés que me gustan yo tengo un mayor torneo que hay pero no sé por qué Fede porque está demostrado que los mejores Show Deathmatch nunca son torneos totalmente es como que el empirismo por cada TOS 666 tienes 20 Soder Signes Caps sabes o sea que no compensa tienes el Primo's Slave to the Deathmatch que lo debo haber visto yo y lo sé la madre del dueño de la promoción hablando de eso tenemos que ver el show de P.O.R. de los stunts de J.G. Escobar estuvo por ahí Neil Diamond Cattery y Matthew Justice haciendo el loquillo que se lo pagué pesaba 15 GB nunca lo bajé y ya salió en IWTV 15 GB tío no saben ni comprimir no saben ni comprimir que con ese que con ese gran mensaje tenemos que ver el P.O.R. tenemos que que darnos tiempo porque bueno es eso stunts no como es como algo Shackass meets Deathmatch exacto esa es la mejor descripción posible si no te compran con eso pues no lo veas porque van de frente así que espero que lo podamos ver pronto y comentarlo por acá y sin más entonces vamos a a ir cerrando tuvimos bueno muchas cosas quedaron cosas afuera vienen cosas porque nada para ICW va a tener 40 shows de acá nuestro próximo ICW va a celebrar 37 shows también en las próximas dos semanas Nick Gage va a tener tres defensas de 40 minutos y bueno y van a haber cosas buenas en Japón seguramente seguramente tenemos ahí taqueta Parker que es pendiente es lo que nos salva así que bueno vamos a estar hablando de las cosas buenas y las cosas horribles del Deathmatch en un par de semanas ¿no Alex? pues nada aquí estaremos dentro de dos semanitas ya encarando la recta final de cara a diciembre final de año habría que ver si tenemos que hacer un top ¿no? de lo mejor del año mejores combates mejores luchadores peores combates también ahí puede estar divertido pero bueno será cosa del futuro pues de momento ya terminamos y lo dicho nos vemos en dos semanitas así es bueno muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un par de semanas chau Chau Chau